FOTOGRAFÍA AGENCIA AP Melania Trump junto a su esposo, Donald Trump, celebró el día de ayer 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. La primera dama apareció más patriótica que nunca con un vestido valorado en más de 3.700 euros. Como anfitriona de la gala, Melania llevó un maxi vestido estilo camisero de cuadros bichí en azul y blanco de Ralph Lauren que tenía una ligera abertura en la parte delantera. Esta prenda está valorada en 2.790 euros aproximadamente. Agencia AP Para conseguir rendir el homenaje a la bandera estadounidense, la mujer de 48 años combinó este diseño con un cinturón de piel rojo que marcaba su cintura de Alexander McQueen, 447 euros, y unos zapatos tipo Salón de Christian Louboutin en el mismo color, 545 euros. Lee también, la reina Leticia copió Luke a Melania, así fue como le ganó la batalla de estilo Melania optó por un outfit muy veraniego el cual estuvo basado en los colores de la bandera de los Estados Unidos, azul, blanco y rojo. Sin duda, una elección que más allá de la moda parece lanzar un mensaje patriótico. Agencia AP Si quieres ver su outfit completo, puedes entrar al siguiente enlace La primera dama de Estados Unidos regresó a la Casa Blanca después de casi 5 días hospitalizada para recuperarse de una operación quirúrgica para tratar un problema en el riñón. Lee también, cuatro momentos épicos en que Lady Di rompió corazones y fue el alma de la fiesta tras la llegada de Melania a la Casa Blanca. El mandatario estadounidense Donald Trump quiso sorprender a su esposa con un mensaje de bienvenida en su cuenta de Twitter pero tuvo un error al momento de escribir su nombre, lo cual fue muy criticado por los internautas. Es fantástico tener a nuestra increíble primera dama en la Casa Blanca. Melanie se siente y está muy bien, gracias por todas sus oraciones y mejores deseos, publicó Trump. El error generó polémica entre los usuarios de las redes sociales a pesar de que el tuit original fue corregido minutos después. Melania Trump look 4 de julio día de la independencia de Estados Unidos look patriótico maxi vestido error en Twitter Donald Trump recuperación Melania.